Muchas gracias. Quiero agradecer ante todo la presentación que me hace mi compañera de la carrera judicial, Nuria Basol, que es también la directora de Transparencia, la novedosa función de la que vamos a hablar hoy. Por supuesto que agradecer al director del Centro de Estudios Jurídicos, en donde nos encontramos, a todos los compañeros, a los ponentes que han venido conmigo, a todos vosotros, a Sonia, que iba a ser mi compañera de mesa, de taula redonda, pero que al final se ha quedado… Primero se cayó un ponente, después yo y al final te quedas tú sola, Sonia, al frente de la mesa. Gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes, los participantes en estas jornadas, por tener la amabilidad de venir a escucharnos en esta mañana, el día de hoy, hablar de un tema tan interesante como la transparencia, la corrupción y las medidas que pueden tomarse en relación con todo este complejo problema que atrae fundamentalmente a la opinión pública y que la sociedad está pendiente de que se abran más las ventanas de la Administración, las ventanas de la Administración de Justicia también, de la Administración General del Estado, de todos los asuntos públicos, porque esas ventanas no solamente van a entrar un flujo de honestidad, sino también un flujo de transparencia y un flujo de ver las cosas con mucha más intensidad. La transparencia tiene, desde mi punto de vista, pues, dos objetivos. No es tanto el objetivo de luchar contra la corrupción, que lo es, pero yo creo que el primer objetivo de la transparencia es el conocimiento de los asuntos públicos por parte de los ciudadanos. Ese es el motivo fundamental por el que nos enmarca la ley, tanto la ley estatal como la ley autonómica, respecto de la transparencia, por la que todos tenemos que luchar por lo que nos llevan los poderes públicos y por lo que nos pide la sociedad. El conocimiento de los asuntos públicos respecto de la transparencia. Pero también, y eso es verdad, y tal vez por eso estemos hoy convocados aquí, es un buen modo, es un excelente modo de luchar contra la corrupción. Cuanta más transparencia, cuanta más visibilidad existe en los asuntos públicos, mucha más dificultad para que puedan producirse actos de corrupción. Estas son palabras que todos tenemos, han sido palabras, hace poco leí en la prensa del presidente actual del Tribunal Supremo, que decía, el mejor modo de luchar contra la corrupción es la transparencia. Yo creo que en esta afirmación estamos todos de acuerdo. Es la manera de dificultar cualquier comportamiento que pueda ser ilícito. Y esa transparencia debe ser de dos ámbitos, no solamente en la actuación pública, sino incluso en el patrimonio del particular, que ejerce cargos públicos, que también es otro motivo más de transparencia que se establece hoy día ya con cariz, digamos, de normalidad en cuanto a la actividad de ciertos cargos públicos que han de declarar incluso sus bienes personales y su patrimonio personal antes y después de entrar y salir de la política. El segundo modo de luchar contra, o de dificultar, mejor que de luchar, de dificultar la corrupción, es el control previo. Desde mi punto de vista, todo acto que necesite controles previos, como informes, exposiciones públicas, traslados para opinar a la ciudadanía, exposiciones, publicidad, en definitiva, todo acto de control previo, ineludiblemente, condiciona y dificulta la corrupción. Todo ante el riesgo, evidentemente, de ser descubiertos. El tercer modo es la rigurosa exigencia de la motivación de un acto, de un acto, en este caso, de un acto administrativo. Cuando hay que motivar una resolución, cuando hay que expresar ante la ciudadanía por qué se toma una decisión y no otra decisión, se evita el cambalache y el nepotismo. Eso es evidente. No se puede motivar si se está siendo corrupto a la vez. Por eso es otro de los controles previos de la transparencia, es la motivación. Y si fallan todos estos controles previos, entonces hay que sancionar la corrupción. Hay que sancionarla, hay que sancionarla. Pero, en todo caso, es mucho mejor prevenir que sancionarla. Para sancionarla tenemos dos modos de hacerlo. O bien una sanción puramente administrativa, o bien una sanción penal, que es de la que nos vamos a ocupar o se van a ocupar algunos de los ponentes en el día de hoy, como la profesora Bacigalupo, que va a hablar sobre algunos aspectos relacionados con los aspectos penales de la corrupción. Pero el derecho penal no puede por sí mismo ser un instrumento idóneo, sino él solo, nada más que el derecho penal, para la erradicación de la corrupción. Esto es otro paradigma también que todos pensamos. No es solo el derecho penal el instrumento idóneo para erradicar la corrupción. Necesita el concurso de los demás aspectos normativos, y muy especialmente también de la educación, del derecho administrativo, y de todos los órdenes de la vida. Por lo demás, tampoco es delito lo que a la sociedad le parece que es delito, en una mera percepción social. Lo que es delito es lo que dice el legislador que lo es, lo que dicen los representantes habilitados para ellos que lo es. Y cuando dicen lo que es delito, lo dicen bajo los principios penales de legalidad o taxatividad. Es decir, que esto es algo que tiene que percibir la ciudadanía, como que no cualquier comportamiento que le parezca delictivo lo es, sino solamente en virtud de ese principio de legalidad, solamente aquello que está habitualmente en los códigos penales, o en leyes especiales, pero habitualmente en los códigos penales, es delito como tal. Los delitos no vamos a entrar en ellos ahora porque me voy a referir más sustancialmente a aspectos procesales, pero son todos aquellos que conocemos y que están en la conciencia de todos, los delitos de cohecho, de malversaciones, los nombramientos ilegales, las falsedades documentales, y en fin, una batería grande de delitos que en una última reforma del Código Penal se pretende también ahondar más sobre el aspecto de que todos los comportamientos que puedan ser reprochables sean también castigados como tales ilícitos penales. Hay un delito que está funcionando de manera, para algunos autores, exageradamente, a otros les parece que mejor, que es un delito discutido, discutible siempre, que es el delito de blanqueo de capitales, sobre los cuales hay cierta controversia, pero que, evidentemente, tenemos que convenir que los efectos del delito, tanto de la corrupción como de otros delitos reprimidos a través del afloramiento de la cantidad del patrimonio que origina ese comportamiento ilícito, es un buen modo también para atajar esos comportamientos. Me voy a centrar ya en el aspecto procesal. Voy a poner sobre la mesa algunas de las ideas sobre cómo tenemos que avanzar en esta materia para que consigamos un proceso más acorde con la realidad, más acorde con la ciudadanía, y que, de alguna manera, nos pueda satisfacer desde el punto de vista procesal penal. Sobre esto, ya saben que está en constante evolución, que nuestra ley de enjuiciamiento criminal ya es muy vetusta, es de 14 de septiembre del año 1882, y que ha habido, aparte de estar multiparcheada, podríamos decir, pues ha tenido dos proyectos legislativos grandes, un anteproyecto de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal con un gobierno, concretamente con el gobierno socialista, otro proyecto llamado Borrador de Código Procesal Penal con el gobierno actual, en el que se pretende reformar, más que reformar, implantar un nuevo Código Procesal Penal. Ninguno de los dos, ni el anterior ni este, ni el anterior dio luz a su vida jurídica, y este parece que va a ser difícil, dado lo avanzado de la legislatura, que pueda cobrar luz en esta materia. Pero sí que vamos a extraer también algunas ideas de las que están ahí. Y el sistema, lo primero que separan todo este tipo de proyectos legislativos, el primer parón que les detiene es una idea sustancial, que es la idea de quién va a ser el instructor. Eso es lo que ha originado, primero, el parón del anteproyecto anterior, y actualmente el parón del Código Procesal actual. Y eso es una de las cosas que tenemos que plantearnos en este caso. ¿Quién debe instruir? ¿El juez o debe instruir el fiscal? Sabemos que en nuestro entorno europeo, muchos de los países europeos, han evolucionado desde una investigación por parte del juez, el juez inquisitivo, el juez de instrucción, el juez investigador, a otro tipo de modelo, que es el modelo del fiscal investigador, y el juez pasa a un papel distinto. Es un juez de garantías, un juez que controla, que contrapesa la instrucción que está verificando el juez de instrucción. Esto es algo que este es un debate vivo en nuestra sociedad y es vivo también en los países en los que lo han implantado, puesto que evidentemente tiene muchas ventajas y desventajas. La mayor ventaja y desventaja sobre lo que se polariza toda la discusión es un tema de independencia en la investigación. Un tema de independencia en la investigación. El fiscal tiene más medios de investigación, tiene una organización para sí, es un buen sistema desde mi punto de vista, yo he ido evolucionando, lo hemos hablado muchas veces, lo que formamos parte de la carrera judicial, hemos estado acostumbrados a ser jueces de instrucción, a ver las ventajas de la instrucción, y ahora vemos que tal vez por la tardanza en las instrucciones sumariales más conocidas o más reconocidas en nuestra sociedad, que nos dan cuenta los medios de comunicación, como por la forma de organizarse propiamente y los medios con que cuentan, quizás estamos evolucionando a que frente al delito organizado, una organización también, como es la organización de la fiscalía, tal vez pueda ser un buen método de luchar contra ello. Comentábamos hace mucho tiempo que frente, por ejemplo, a una investigación de un caso simple, aunque tremendamente doloroso y cruento, como es el caso Bretón, por ejemplo, que, por cierto, la mañana de hoy se ve en la sala segunda del Tribunal Supremo el recurso de casación de ese caso, pero que frente a ese caso simple, digamos, aunque cruento, tal vez la figura de un juez de instrucción sea suficiente para atajarlo, instruirlo, y para ponerlo en condiciones de llevarlo al juicio oral. Pero para otros casos, como por ejemplo, supuestos relacionados con defraudaciones masivas, etc., que estamos acostumbrados a ver en los periódicos, tal vez una organización como la fiscalía sea un buen sistema para acometerlo. Entonces, ¿cómo puede asegurarse el equilibrio de la situación de los antagonistas, acusación de un lado y defensa de otro? Pues bien, constitucional y culturalmente, no cabe plantearse en nuestro país la supresión del principio de la objetividad de la actuación del Ministerio Fiscal. Pero sí que habría, y también pongo este aspecto sobre la mesa, determinados aspectos de un cierto principio de oportunidad que nos costará asumir, pero que tendremos que ir asumiendo, en el sentido de que el Ministerio Fiscal está en condiciones de asumir un principio de oportunidad para tratar de arrepentidos, de confesos, de conformidades, para que de tal manera que aportando pruebas heteroincriminatorias vean rebajada la penalidad, incluso, como existe en algunos países, exonerada su misma participación a personas que están aportando pruebas en este sentido. Buenos frutos en materia de arrepentidos y que cuenta actualmente el Código Penal, por un lado, en el artículo, por ejemplo, 376 en los delitos contra la salud pública, en los arrepentidos en este sentido, rebajándoles ostensiblemente la penalidad, aunque en los tribunales yo creo que no hacemos uso adecuado de esta posibilidad de manejar las penas en orden a las personas que están aportando pruebas para que puedan ser condenados los cabecillas, o en materia de terrorismo, que también lo ha habido. Yo propongo que pueda ser en más materias. Por tanto, ese principio de lucha organizada puede hacerlo el Ministerio Fiscal, pero tendrían que reforzarse sus controles de independencia y sus controles de imparcialidad frente a las actuaciones. Dejo este tema ya sobre la mesa para abordar otros también que están en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se le hizo, bueno, y es bueno que haya una instrucción colegiada entonces, que haya tres jueces de instrucción. El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial viene a decir, bien, de esa manera se actúa un poco más organizada, se somete a menos presión la figura del juez de instrucción y puede dar unos resultados. Realmente, este tema ha sido tomado como una ocurrencia, me van a permitir, y no es aceptado en general por los informes que yo he manejado hasta el momento. Otro, el segundo sistema que nos tenemos que poner sobre la mesa, he puesto el sistema de la acusación. El segundo problema, antes de abordar más el modo de atajar la corrupción y el enjuiciamiento general, es quién va. Ya nos vamos a decidir quién va a instruir, pero quién va a enjuiciar. Sabemos que tenemos dos sistemas, un sistema de jurado y un sistema de jueces profesionales. ¿Quién va a enjuiciar el tema de la corrupción? La ley del jurado atribuye, la ley del jurado atribuye precisamente al Colegio Popular, este tipo de actuaciones. Dice, salvo la prevaricación, que nunca será objeto de un tribunal colegiado popular, de un jurado, muchos de los delitos que están establecidos son delitos contra la administración pública y, por tanto, son delitos de corrupción. Este es el sistema que maneja nuestra ley del jurado del 95 actualmente. Pero, ¿es bueno este sistema? ¿Tenemos que seguir con el jurado para el enjuiciamiento de estos delitos? ¿O ha de adentrarnos más en el enjuiciamiento profesional de las audiencias provinciales? ¿Y dónde localizaremos el enjuiciamiento? ¿Cuál puede ser el lugar idóneo para localizar y para juzgar los delitos de corrupción? ¿El propio ámbito territorial donde se haya cometido el delito o un ámbito más alejado, más distante de donde se comete el delito? ¿Por qué se dice esto? Porque en un ámbito más distante el poder de influencia de los imputados, que en este caso suelen ser personas o personajes con neta influencia política, pueden ofrecer influencia frente al tribunal colegiado popular o bien a los jueces profesionales. Por eso, hoy se valora la idea de alejar para algunos casos el enjuiciamiento en la corrupción y llevarle, residenciarle, probablemente, a la Audiencia Nacional, que es nuestro órgano de enjuiciamiento, de enjuiciamiento, digamos, uniestatal, uninacional. Pero, ¿podrá ser de todos los delitos? Evidentemente que no. No podemos dar a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de todos los delitos de la corrupción, puesto que esto sería tanto como recargarlos de tal manera que esto no podría ser. Pero sí podría ser un sistema. Bueno, y a nivel de aforamientos, tendremos que, algo que está también muy de moda, tendremos que seguir con los 10.000 personajes aforados que existen en la actualidad o habrá de reducirse un poquito. Bueno, todo parece que aconseja a que un sentido razonable del aforamiento, que no es impunidad, desde luego, sino es residencial, el fuero en un tribunal especial, digamos, determinado previamente, es algo que la sociedad actualmente lo está demandando. No puede existir tantos aforamientos como se existe en la ciudadanía. Lo percibe como un privilegio, como un privilegio el aforamiento y no puede ser, desde luego, en esta cuantía. Es verdad que algunos, no aforamientos, sino algunas cláusulas de esa negación de responsabilidad criminal están en todas las constituciones del mundo. Por ejemplo, que frente a las opiniones manifestadas por los diputados y senadores, es decir, por los parlamentarios, exista una inviolabilidad, está en todas las cartas, en todas las cartas magnas de todos los países. Es algo óbvio. No tanto está la inmunidad, que es la imposibilidad de que puedan ser detenidos, salvo en caso de flagrante delito, la inmunidad. Eso no existe ya tanto en los demás países, aunque en algunos países sí que existe todavía. Es más, comentaba el otro día que el privilegio de inmunidad, es decir, que no puedan ser detenidos los parlamentarios, salvo en caso de flagrante delito, viene de los albores del constitucionalismo británico, cuando el rey mandaba detener a los parlamentarios que acudían al parlamento para realizar sus funciones de parlamentarios y el rey que entonces tenía en Inglaterra y en los demás países, pero vamos, tenía el poder frente a la administración de justicia, ordenaba la detención para que no pudieran ir los diputados díscolos y pudieran votar aquello que no era conveniente. De ahí nace y estamos hablando de los albores de la edad media prácticamente de cuando nace el constitucionalismo británico, de ahí nace el privilegio de inmunidad. No pueden ser detenidos a un caso de flagrante delito. Hoy quizá eso lo vemos como un residuo histórico y desde luego el aforamiento no existe prácticamente en ninguno de los, en ningún país en ningún país europeo, tampoco americano. La constitución americana tiene el impeachment pero solamente que es un filtro para el encauzamiento por ejemplo del presidente pero después sería sometido a un jurado tal como cualquier ciudadano. Luego, por tanto, este es otro problema que tenemos que abordar. Yo desde luego que en esta materia creo que si hay que algún tipo de aforamientos mantenerles en pro de lo que se, de su función que es no perturbar la composición de las cámaras, desde luego que hay que erradicar ya de raíz que para el ejercicio, que para el enjuiciamiento de delitos que sean netamente privados, es decir, que no tengan ninguna relación con la causa, haya que acudir a un suplicatorio como ocurre actualmente. Eso no tiene mayor sentido. Si tiene algún sentido, si tiene algún sentido, lo tiene frente a delitos cometidos en ejercicio de sus cargos pero en modo alguno frente a los delitos cometidos en el ámbito estrictamente particular del cargo público como ciudadano en particular. Por lo demás, los aforados, pues lo comentaba yo ayer con Teresa Palacios, pues efectivamente estábamos echando cuenta de dónde nos salían los 10.000 y los 10.000 salen de los siguientes. 5.000 son jueces, de los 10.000 la mitad son 5.000 jueces y la otra mitad salen tanto de los parlamentarios de las Cortes Generales, diputados y senadores como de los diputados de todas las asambleas legislativas, de todas las comunidades autónomas, consejos de gobierno, en fin, ese es el planteamiento de dónde salen los 10.000. Hay un cierto aforamiento también de la policía, como saben, que esa nos ha contado porque si se cuenta esa nos iríamos a 100.000, aproximadamente a 100.000. Los agentes tienen un pequeño aforamiento que nace de su ley orgánica, la de 2 barra 1986, la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad, en el sentido de que para el enjuiciamiento de delitos, si su enjuiciamiento correspondiese a un judío adoro penal, no le juzgase el judío adoro penal, sino un escalón más arriba que sería la audiencia provincial. Bueno, avanzando ya entonces en cómo, en quién, en cómo instruimos, tenemos que generalizar la doble instancia. Sabemos que tenemos un sistema decimonónico, de única instancia y de un recurso de casación. Este es el planteamiento general. En algunos casos, como en la ley del jurado, ahí no, hay una primera instancia, una segunda instancia residenciada en el Tribunal Superior de justicia y después una de casación. Pero en el resto de asuntos, única instancia y casación. Habitualmente, la doctrina científica ha reclamado una generalización de la segunda instancia en materia penal. Tanto el proyecto, o anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal como este código procesal penal van por esa día, avanzan por la vía de establecer una segunda instancia. ¿Por qué una segunda instancia? Pues porque es un derecho del justiciable a que su caso sea revisado de nuevo, pero que sea revisado de nuevo en toda su amplitud. No con la amplitud o la pequeña amplitud de una casación necesariamente que es un recurso extraordinario y necesariamente limitado en su conocimiento, sino un recurso general de apelación de segunda instancia, un segundo grado jurisdiccional para que pueda digamos resolverse el caso tanto en el derecho como fundamentalmente en el hecho que pueda haber una revisión en este sistema. También para otra cosa y es para que en este caso voy a hablar un poquito de la sala, de mi sala, de la sala segunda, para que la sala segunda del Tribunal Supremo no se convierta de facto en una segunda instancia sino que pueda dedicarse a su labor, su labor de interpretar y de crear doctrina legal. Porque si no nos vemos ante la falta de una doble instancia y por tanto de un segundo grado jurisdiccional y necesariamente tenemos que entrar a algunos temas que no deberíamos entrar pero que nos vemos obligados para cubrir un vacío que no existe. Y ha de paso redefinir en esta nueva ley el papel de la casación y el papel del Tribunal Supremo. ¿Qué casación queremos? Queremos una casación como la actual o una casación es decir de motivos una casación de unificación de doctrina la casación de unificación de doctrina está muy de moda pero deja un papel al Tribunal Supremo un poquito de árbitro o de guardia de tráfico entre distintas corrientes porque la unificación el recurso de casación por unificación de doctrina se viabiliza a través de lo que se llama una sentencia de contraste de tal manera que se contrasta lo decidido por una sala con lo decidido por otra sala de otro ámbito territorial y el Tribunal Supremo se convierte en el que define quién es el que ha realizado una interpretación más correcta de acuerdo con la ley. Sin embargo siendo ese papel importante también el puro papel también el puro papel de motivo de casación de admisión de admisión de los casos para resolverlos por la propia sala es importante tampoco puede ser un papel solamente y esto se dice también por la doctrina un papel solamente de cerciorari es decir un papel de que el Tribunal Supremo admita como otros tribunales otras Cortes Supremas aquello que quiera nada más para resolverlo algo así como ocurre en muchos tribunales de alguna manera es más proclive y me permiten que lo diga con todo afecto el Tribunal Constitucional Español a esa admisión de aquellos casos sobre los que va a dictar doctrina constitucional no solamente el cerciorari sino algunos los casos también deben tener una cierta regularidad procesal para que ceden al Tribunal Supremo y también hay otro supuesto que es que se baraja que es la cuestión prejudicial algo que el padre de nuestra catedrática pues era muy proclive tu padre era muy proclive a la cuestión prejudicial y hablábamos mucho sobre este aspecto a ese se refiere también el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre este tema otro aspecto que tenemos que ver es debe haber alguna sanción frente a las denuncias infundadas pues yo creo que sí que tiene que haber en nuestros tribunales estamos acostumbrados a ver multitud de denuncias en el que continuamente continuamente se se denuncia a toda clase de personas personajes y demás incluso nosotros lo vemos claramente en la sala segunda donde nuestros aforados son unos aforados ilustres muy muy excelentísimos aforados en los cuales hay si vieran una especie de cajón frente a cantidad de ministros a los sucesivos presidentes del gobierno los sucesivos presidentes de todo tipo las comunidades no porque solamente Madrid y Navarra tienen asumida es una de las características del estatuto tanto de Madrid como de Navarra de asumir que el presidente se ha forado ante el Tribunal Supremo y el resto de los consejeros y parlamentarios lo son ante el Tribunal Superior de Justicia lo cual es una cosa bien rara la verdad pero es una cosa que es algo que es estatuto que está así el resto del estatuto de autonomía todos están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia pues si vieran la cantidad de denuncias infundadas que se producen cada día en relación a este tipo de personas que ocupan cargos importantes pues verdaderamente es algo que sorprende que sorprende yo creo que esto hay que poner un límite pues hay que poner un límite de manera que se sancionen ese tipo de demandas infundadas y como haremos a propósito de esto que lo comentábamos antes con los macroprocesos es decir los macroprocesos antes se manejaban más o menos con piezas separadas y de manera que se pudiera el proceso manejar muchos de ustedes que son operadores jurídicos que tramitan las causas que son como nosotros también operadores del mundo de derecho saben que un macroproceso es inmanejable vamos a tener antes comentaba antes de entrar con el presidente del tribunal superior de justicia de cataluña vamos a tener yo creo que si no es la no sé exactamente la fecha pero si no es la semana que viene es la otra la revisión del caso malaya en el cual hay noventa y tantos recurrentes noventa y tantos recurrentes otros tantos recurridos en fin algo inmanejable solo la sentencia que dictó la audiencia de Málaga que creo que estuvieron un año o dos solamente para la sentencia con lo cual la instrucción ya se pierde ni se sabe en cuanto pero solamente la sentencia tiene algo así y creo no equivocarme la friolera de unos 5.000 folies 5.000 folies es decir que yo que la he visto físicamente no lo han leído es de es como una enciclopedia las enciclopedias esas que se tenían en casa antes pues igual así de este tamaño tomo 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 eso es una cosa inmanejable ahora una vista de casación ¿cuánto tardará el Tribunal Supremo en dictar una vista de casación? pues a lo mejor un año va a tardar o dos o sea es a cuándo se va a ejecutar los macroprocesos tenemos que plantearles lo mismo que la instrucción la lentitud de la instrucción sumarial la lentitud de la instrucción sumarial es algo igualmente intolerable yo siempre digo que me conformaría con que nuestros tribunales de justicia tuvieran y casi se lo digo a los a los directores vamos a a los gestores públicos a los directores públicos me gustaría que en los en los en los palacios de justicia en vez de poner arriba palacio de justicia pusiera resoluciones previsibles en un plazo razonable casi como un casi como un lema casi como un lema de empresa pero nos conformaríamos con que hubiera una resolución previsible que ya es bastante es decir que aquí seguramente porque no hay muchos abogados y procuradores pero en fin fundamentalmente abogados se quejan mucho de eso de que tienen poca predictibilidad de cuáles va a ser la que a su cliente le dicen bueno y esto como pues depende depende de qué porque siempre hay un depende en los en los juicios eso es evidente eso lo sabe todo el mundo que una cosa que es que el artificio es un ser humano pues no siempre las cosas son perfectas pero depende de si es una sección depende si es otra depende si es un juzgado depende si es un momento en fin tantos dependes yo creo que deberían de limitarse limitarse las dependes eso resoluciones previsibles y la segunda parte de mi eslogan podría ser en un plazo razonable eso de un plazo razonable pues es verdaderamente una quimera a la que tenemos que aspirar cualquiera que estemos en como operador jurídico como juez como abogado como funcionario tramitando o como administración prestando medios para la administración de justicia y que me dicen de las acusaciones de la multitud de acusaciones esto es una cosa también típica de típica Spanish diríamos no existe en otros en otros países no existe que del lado de la acusación pues haya 25 personajes puestos uno tras otro tras otro el fiscal y después la acusación particular después la popular la popular 2 la popular 3 la 4 la no sé qué todos personados como claro eso origina pues una cosa la magistrada Teresa Palacio me decía del caso Fescartera era que también había cuento 60 60 partes claro como un juez está con 60 partes haciendo una declaración pues es que eso necesariamente se agranda de tal manera que no puede ser operativo por tanto acusación popular no podemos decir que no por lo menos mientras tengamos la constitución y el artículo 125 que la consagra como tal en segundo lugar también debemos de pensar para ser sinceros que algunas algunos escándalos de corrupción se han destapado gracias a la a la acusación popular eso también hay que pensarlo que ha sido así alguna alguna acusación popular ha sacado algún escándalo que no hubiera salido pero hay que de todas formas yo creo que racionalizarlo y que de alguna manera pues hacerlo más más manejable las comisiones rogatorias que no puedan eternizarse y después el secreto en la instrucción sumarial pues no existe como tal el secreto yo no sé si es bueno o malo que se maneje el secreto por los instructores que está concebido fundamentalmente para que se esclarezca un asunto sin que las defensas sepan exactamente por donde va la investigación pues eso en un breve espacio de tiempo tal vez sea tolerable pero lo que no es tolerable es que ese secreto de la instrucción se convierta en el pan nuestro de cada día en el periódico de la mañana del día en el que se ven conversaciones telefónicas intervenidas fotos las declaraciones ahí es como el sumario pero en versión en versión en versión en versión periódico los jueces hacen un uso excesivo yo creo que de las intervenciones telefónicas también sobre eso hay que tener en cuenta que una futura instrucción ha de establecer límites a todas estas circunstancias y por supuesto que hay que garantizar la presunción de inocencia evitando juicios paralelos a los que me voy a me voy a referir ya después muy brevemente la justicia no solamente resuelve conflictos al uso más o menos grandes o más o menos cuantiosos importantes sino yo creo que lo importante de la justicia es que resuelve un drama un drama social un caso que es un drama por tanto el juez busca hacer justicia con un instrumento que es la ley para conseguir la pacificación de conflictos sociales o para reprimir las conductas más intolerables que es el delito ese juez tampoco debe ser un juez estrella desde mi punto de vista se ha dicho que la fama puede ser un tesoro no creo que lo sea desde el punto de vista del juez pero desde luego la popularidad no es más que la calderilla y por consiguiente no creo que ese sea un buen motivo tenemos que educar en justicia en el sentido de que ahora que hablamos de la corrupción tenemos que hacer y esto visto a las autoridades administrativas para que eduquen en justicia para que lleven la justicia a los colegios para que los niños o los adolescentes cuando estén estudiando sepan lo que es un proceso lo que es un juicio lo que son las partes que no lo sepan solamente por las películas sino que lo puedan saber también en sito en la realidad que puedan ver a jueces profesionales que puedan ver a juicios en este sentido ha habido un programa que me imagino que se habrá implantado aquí también se ha implantado por muchos sitios que se llamaba el programa educando en justicia en el cual se hacían ellos participaban en él se hacían con adolescentes con chicos de bachiller se hacían juicios en los que ellos mismos participaban como actores del proceso vienen del papel de acusadores defensores de acusados de testigos de peritos etcétera participando en el hay que realizar como digo yo cambios estamos en un momento de cambios la modificación de la ley orgánica del poder judicial es una modificación enorme y siempre cambios cambios y cambios que a mí me parecen bien pero yo creo que debería cambiarse una vez asentarse el sistema y de alguna manera seguir con un sistema nuevo pero no cambios continuamente más en este sistema donde de justicia donde el cambio es ciertamente difícil porque no en otra administración salvo esta se produce un cambio a tres bandas por un lado lo que dice el ministerio de justicia por otro lado escuchando y con las aportaciones del consejo del poder judicial y por otro lado en la mayoría de las comunidades donde existen competencias transferidas con el papel también importante de la comunidad el departamento de justicia de la comunidad y entre los tres tienen que subvenir a los cambios que pueda haber en el sentido de que eso es más eso lo hace un poquito un poquito más un poquito más difícil termino ya diciendo que hay que erradicar el papel de los juicios paralelos que son juicios que efectivamente se realizan de esa manera en la prensa porque venden porque las cadenas de televisión les importa muy poco decir más o menos la verdad sino aquello que venda más a mí me gustaría recordar cuando veo programas relacionados tanto con casos de criminalidad corriente como caso de criminalidad a nivel de delincuencia los que tenemos ya algún año más y seguro que muchos de ustedes lo van a lo van a recordar aquel periódico que había que se llamaba el caso hace muchos años en donde aquello se revivía bueno pues yo digo hemos vuelto otra vez al caso pero en vez de un periódico a través de verlo por la cadena de televisión en lo que verdaderamente está el caso continuamente con un flujo de atención y de popularidad que a mí me parece bien que la publicidad en definitiva forma parte de la transparencia y que desde luego que se asista por parte del público a los juicios es algo bueno pero que se produzca un juicio paralelo en el cual ya el acusado ya está condenado previamente de antemano o asuelto previamente de antemano no es buen sistema para que pueda mantenerse la imparcialidad de los juzgadores mucho más si esos juzgadores son jurados populares y nada más estas reflexiones son las que quería hacerme en la mañana de hoy y otras muchísimas más que seguramente que tenemos para hacer así que si me quieren hacer alguna pregunta estoy a su entera disposición muchas gracias aplausos 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 aplausos